¿Qué chingados haces en México? Soy actor. ¿Cuándo extiendes tus brazos para alcanzarme? Si miraras al vacío, si hubiera... Gracias, Ernesto. Hasta ahí es suficiente. ¿Y a la Belén? ¿A la Belén qué? ¿De dónde la conoces? Mi familia tuvo un accidente hace dos meses. Lamentablemente, mis padres fallecieron. Si alguno de ustedes pudiera cooperar, Dios se los va a pagar. Estaba tratando de ayudarla. Mi trabajo es decir mentiras. En eso yo soy un profesional. Si yo te ayudo, ¿tú me ayudas? ¿Y dices que nos hagan mentiras? No saben. ¿Y tú sí sabes? Quiero que trabajes para mí. Y si gano mil más, cuando salgan a la calle, 150 son tuyos. Mandé a traer especialmente desde Cuba a este profesor para que les enseñe a todos cómo pedir como profesionales. Es que ustedes tienen que elaborar una mentira. Pero esa mentira nos las tiene que contar un personaje. Ustedes tienen que comprender muy bien a ese personaje. Porque cuando vayan a pedir, le van a prestar su cuerpo a ese personaje. Y de eso depende que nos ganemos unas monedas o hasta un Oscar. Me gusta cuando te pones la cicatriz aquí. A ver, ¿vas a trabajar para un tipo como ese? El hombre se está inventando un personaje. Le gusta hacerse ser mafioso. Pero al final debe ser un buen tipo. ¿Tú no estás ganando más dinero? Torrico está ganando mucho más dinero. ¿Entiendes quién es Torrico? Cuando seas famoso, ni te vas a acordar de mí. Cuando yo sea famoso, tú vas a estar ahí al lado mío. No hay nada que gane más aplausos o más monedas que una verdadera emoción.